Pero bueno, como dice que es productora, ¿sabes? Productora de L o de películas, yo que sé, ¿no? Pero no sé. Está muy quieto. Está muy quieto. Así. A ver, voy a ver. Si hablo me escuchan, ¿no? Os digo yo. Eso está en tu canal, ¿no? De Facebook. ¿Sí? Sí. Hola amigos, estamos aquí una tarde más. En el estudio de este gran pintor. Esto no estaba preparado, esto es todo sobre la marcha. Y ves, ya hay dos personas viéndolos. Ahora me presentaré de la cámara. Y nada, es aquí la obra de un genio, todavía por descubrir. Pese a que ha hecho muchas exposiciones, no va a ser la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y nada. Yo soy su manager aquí. Su manager. Soy su manager y aquí estamos. Y nada. Venga, hacerme la visita, mi colega. Va, me voy a presentar, vale, la gente de la cámara. Vale, hola amigos, aquí estamos. Y nada, si quieres, está buena entrevista. ¿Te da bobo o qué? ¿Vas a hacer una entrevista? Bueno, así, pero mira, esto no está preparado. No hay ninguna preparación, ¿vale? O que si quieres, bueno, así preguntar, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo te picó el gusanillo de la pintura? A ver. A ver qué me vas a preguntar. ¿Cómo te picó el gusanillo de la pintura? ¿Por qué empezaste a pintar? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué empecé a pintar? Sí, ¿hubo algún momento en tu vida? Hubieron momentos fuertes en mi vida de necesitar el arte para expresarme. Porque realmente da muchos tumbos y nunca me ha llamado nada la atención o no había encontrado mi vida para expresarme. Sí, una forma de expresión, ¿no? De canalizar cosas que llevamos dentro y demás, ¿no? ¿Ves? Ya he subido a cinco en la visita. Todo por la pregunta. Es que me ha dicho que es rollo informal. Si no, yo lo haría más formato profesional. Pero bueno, aquí... Venga, cogemos una birra y todos juntos. Cogela de la mano. Puedes coger la birra, ¿eh? Y nada. Bueno, vale, ahora cogemos. Y nada, por ejemplo, la exposición aquella que te conocí ahí en Alfaz. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿En Alfaz? Sí. Pues mira, como en casa. La verdad es que... Es el pueblo donde vivo y... Desde que estoy aquí me he encontrado con gente muy bonita. Me han tratado muy bien. Y me alegra mucho que también Alfaz esté apostando por el arte también. Indiferentemente de lo que teatro, recital de poesía, música... Me parece necesario, ¿sabes? Que las personas... Que las personas se... Se puedan... Expresar. Claro. Claro. Yo se lo decía... Craig Namurti. No sé si lo conoces, igual lo conoces. Sí. Ha tenido Craig Namurti. Pues él lo decía que... Como que a veces nos ponen ese límite, ¿no? De... Van Gogh o Picasso. Pero decía que no hacía falta, ¿sabes? Que cualquier persona podía expresar cosas, ¿sabes? Que no hace falta ser nadie en específico, ¿sabes? Que aunque te exprese, ¿sabes? Es suficiente, ¿sabes? Pues... Yo siempre he dicho que... En el mundo, si... Si nos escucháramos un poquito... Que también es necesario escucharse, aunque sea un momentito al día... Y sentirse y poder... Decir, esto es lo que... Lo que me llena o lo que me... Y creo que habría abundancia, siempre digo lo mismo. Si las personas hiciesen... Lo que realmente les gusta... Y les nace... Sería más felices... Porque... Hay veces que cuando uno hace lo que le gusta, no es un trabajo. Es un juego. Claro. Justamente eso es lo que estoy yo ahora. Bueno, te dejaremos el plano y central, que eres el protagonista. Pero bueno, luego pondréis mi cara para que me conozcan. Claro, claro. Aquí no soy el protagonista, ¿eh? No, bueno, somos todos. También los viewers que están ahí. Hola. Podéis hacerle preguntas. Si le hacéis preguntas, yo las leo. Y se las leo a él, ¿eh? Ahí en los comentarios, yo le hago preguntas. Bueno, con todo esto hay que decirlo que he pasado... He pasado dos... Casi dos meses con una tendinitis. Y es calcificante y bueno, lo he pasado mal. Pero he bajado un poco lo que es el tema del atril y... Y puedo mover el brazo, dando gracias. Dando gracias. Ya. Hemos tenido que aquí hacer agujeros, ponérmelo a mi medida. Porque es que no puedo levantar el brazo, ¿sabes? Pero de que te diste un golpe o no. Pues me surgió... Según el médico me dice que lo tengo de hace ya mucho tiempo. Y que no sabes si ha surgido del trabajo o de... ¿Sabes? O de... No lo digo. O lo digo. Estamos en horario family friendly. O de ya sabes qué o no. Hay libertad, ¿eh? Lo digo. Es que tenemos confianza. Nada, no lo digo. Y nada, pues... Ahora, pues con el tema de... De certámenes y demás. Y el internacional que está en marcha también. También, también hay que decirlo. Pues... Se hace lo que se puede. Ya. Dentro de las posibilidades. Claro. Por ejemplo, ¿te da igual pintar en color blanco y negro? ¿Eso era solo para aquella serie? ¿Lo del negro o cómo está el tema? No sé, estoy entrando en una época de... De color, ¿no? Porque... No sé, es un tránsito. Estoy pasando un tránsito ahora. Y... Necesito color. Claro. Te han puesto aquí un corazón. Eso sí que les gusta, ¿ves? Y nada, la audiencia también es importante. Mucha gente que... Te dice... Me dice, ¿por qué no en color? ¿Por qué no en color? Te dice Sara... Bueno, te dice Sara Verónica. Hola, qué bello. Ah. Te dices. A mí no es porque no me están viendo. Ah. No es bro. Pues nada, pues... Mola. O sea, es un poco lo que te decía antes, ¿no? De la idea de pintar en directo, ¿ves? Pues es esto en el fondo, ¿sabes? Yo te lo decía para una fiesta, pero... Es lo mismo, realmente, ¿no? Estas son mis fiestas. Ya. Es que como te quiero sacar de aquí, por eso no lo... Por eso es así. Sacarme al taller es con... Claro, yo te saco. Tú tranquilo. Dice, me encanta la paciencia que tienes para pintar. Ah, muchas gracias. Es que claro... Voy a ponerme aquí un segundo solo, porque es para cambiar solo de... Como es que este hombre trabaja mucho aquí en solitario y yo quiero sacarle al mundo, ¿no? Para... Hay que expandirse, ¿no? Es decir... O no está de acuerdo con eso. Sí, bueno. Sí, pero eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Es la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, Almodóvar, ¿sabes? Yo creo que también tengo al cine. Lo que dice, que dice, ya no es algo, o sea, antes, ¿sabes? Que era lo famoso por las fiestas de la movida, ¿sabes? De Madrid y tal. De la movida y... Y dice, pues si es que ahora ya solo me vengo a trabajar, ¿sabes? Que también hay que, ¿sabes? Aguirrearse un poco, o sea... A veces, no sé. Porque es lo que pasa, ¿no? Que como si te gustan, ¿ves? Se ríen, ¿ves? Eso que me sientes. Claro, porque si no sales es como... Bueno, sí, ahora tenemos el internet, pero si no, imagínate. ¿O no lo sabes? Bueno, también me gusta comunicarme. Me gusta comunicarme con las personas y... Lo que pasa es que mi tiempo es un poco limitado últimamente, pero... También hay que entender al artista. Claro, yo aquí... Bueno, no sé si... La pintura es que absorbe mucho tiempo. Esto es cuestión de... Hola, gracias, Sara. Aquí estamos. Es que no lo quiero chupar plano, luego me pongo yo y hablamos todos juntos. A ver... Es cuestión de... ¿Dónde te hay? Sí. Es cuestión de... Es para leerte los comentarios, ¿sabes? Ah. Claro. Así es más interactivo, ¿sabes? Es lo que mola de esto del live, ¿no? Que la gente puede interactuar contigo, ¿sabes? Si no, no lo puedes ver. No te pongo nervioso, ¿no? Tú hablo, tú hablo. ¿Qué va, qué va? Pues... Ahora se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo. ¿A Sara la conoces? Sí, sí, sí. Ah, ya sé lo que iba a decir. Amiga mía, de Perú. Te digo una pregunta. Besito. Besos de este hombre. Y resulta que... Bueno, te hago una pregunta indiscreta. Porque hay gente que no le gustan las preguntas personales. Es para que ligues. Ahora estás... ¿Estás soltero o no? O es de eso que no se puede hablar. ¿Prefiero no hablar? Ya no sabía yo. Tengo poderes. Dice grande primo Alberto Corraliza. Besito. Es mi primo. Lo digo por si hay alguna interesada, ¿no? Nada, es para darle un toco informal. Es que a veces lo de la pintura es como muy serio, ¿no? ¿Sabes, no? Como... Yo a veces he conocido también a otros pintores, ¿no? Y esa... Que está bien, ¿no? Pero si es tan serio, ¿sabes? Para que también se vea que somos personas humanas, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces hay la idea, ¿no? De que un artista... Solo es su obra, ¿sabes? Ese rollo, ¿no? Como... Solo es la obra, pero... La vida se compone de muchas cosas. Lo que pasa es que... Por ejemplo, hay cosas que requieren paciencia y tiempo. Y... Y bueno, hay que estar encima. Una obra siempre está viva, por ejemplo, y... Se va sacando por un sitio, empiezas con otro, le das tiempo a una cosa, luego te metes con otra. Y es como que... También incluso en la calle estás pensando... Esto se me está secando, esto... Ya. Una obra siempre hay que estar encima. Bueno, también... Es según la técnica que utilices. En este caso es óleo y el óleo, pues... Hay que estar... Siempre está fresco y... Y a lo mejor quizá en ese sentido te da más oxígeno, ¿no? Ya. Y siento... Que también, pues por ejemplo, las personas que pintan en... En acrílicos y... O lo que sonen... Bueno, con otras técnicas. Hay más tiempo. Claro. Me pone aquí Sara Verónica, besos para los dos. Y me da la información preciada. Me dice... Está soltero, tío. O sea, te lo pone ahí, ¿ves? Ya me da la información. Ya me entera, ¿ves? Y eso, mire... Es complicado, tío. Ya, ya. O sea, aquí digamos que coges fotos, ¿no? Y... Lo pintas, ¿no? Por así decir, más o menos. Me hago mis montajes y intento... Eh... Darle un sentido a lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y... Hasta ahora me ha ido muy viejo. Realmente. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? hacía reggae hacía hip hop hacía rapeado porque mi vida ha estado muy ligada a la calle cuando sentía necesidad de crear o no encontraba el lugar porque antes era un poco complicado o no tenía o no tenía la plata para apuntarme a algo o lo que sea entonces decía pues si no hay herramienta habrá que inventarla claro, porque me acuerdo del hip hop que tú rapeabas, ¿no? me parece sí, yo sé cantar en conciertos antes era todo también muy diferente empezamos en garrajes ya hablo del año 90 yo era muy pequeñito también yo era de los más pequeñitos yo empecé en la plaza castelar en el da y realmente he visto he visto crecer la música en España desde bueno en el sentido en este tipo de música desde casi los inicios y me siento muy orgulloso en el sentido de de haber conocido a gente tan bonita que ahora vive de la música también y de vez en cuando también los escucho aquí pintando y se me ponen los pelos de punta son poetas claro y es bonito o sea, justo es lo que estoy ahora con el tema este, ¿no? de seguir tu pasión, ¿sabes? de que se nos ha enseñado como que hacer lo que te gusta no puedes vivir de eso, ¿no? como que eso son cuentos chinos y tal, ¿no? pero no es verdad es decir puedes ganar mucho más que de un trabajo que odias, por ejemplo, ¿sabes? ¿sabes qué ocurre? que el que pinta y piensa en lo que va a ganar por ejemplo está perdido está totalmente perdido porque eso es incierto claro también te digo que por ejemplo hay hay pintores y pintores, ¿no? no quiero menos preciar a nadie en el sentido de hay personas que se expresan de una forma hay personas que se expresan de otra y a lo mejor en este tránsito o en esta época pues ahí fuera a nivel comercial a nivel de mercado pues hay unas unas líneas, ¿no? entonces pues quizá esa sea la controversia pero creo que el arte en sí no yo no lo podría valorar ni al arte ni a nadie vamos es un poco contraproducente en el sentido de me tiro piedras en mi tejado ¿no? también claro pero me refiero que lo voy a decir que el universo te apoya es decir si te gusta algo ¿sabes? al final siempre puedes seguir haciéndolo a eso me refiero ¿sabes? no con ganar esta cantidad o la otra ¿sabes? sino que siempre había como esa preocupación de los padres y etcétera ¿no? como de guau ¿qué haces con eso? como no podrás vivir pero no es verdad o sea yo por ejemplo tengo un amigo que se llama Edu Eduardo Infante que es pintor solo hace pintura y vale que me contaba sus historias de lo que le costó llegar al punto en el que llegó ¿no? en el que estaba cuando yo dejé de verlo ¿no? sí que pasó también su penuria digamos ¿no? pero sí que luego podía vivir desahogadamente ¿sabes? solo pintando ¿sabes? o sea que es que es muy relativo por ejemplo no sé está el carpintero chapucero y está el carpintero de calidad profesional evanista que está el no sé es que es un mundo muy amplio ¿no? entonces pues lógicamente un chapucero no va a cobrar lo mismo que un evanista con calidad ¿no? o sea pienso que también hay que ser honrado en el en el trabajo y es que tú haces un producto y es que me da hasta hasta asco decir producto ¿sabes? porque forman parte de mí ¿sabes? claro es que ahora lo digo sí con esto que te decía de la productora lo puedo decir pues ella también me decía como que al final tú eres el producto ¿no? y a mí también eso me rechinaba ¿sabes? ¿no? como si tú ahora mismo al estar aquí emitiendo eres un producto y eso no me gusta ese enfoque pero entiendo que mucha gente lo ve así ¿sabes? como ya eres un producto ¿sabes? pero bueno es lo que hay yo que sé bueno es lo que tiene es ponerse al público y aparte que estoy abierto a recibir todo tipo de críticas porque con eso crezco no es que me honda es que crezco ¿sabes? entonces yo tengo mi ritmo y tengo mi forma de hacer las cosas y lo importante es que he encontrado hacer lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta claro y hay personas lo bonito de esto es el ver tu trabajo cómo evoluciona cómo es decir que para nosotros quizá yo te entiendo yo también hago música y demás pues que no quieres verlo como un producto pero claro a la hora de ponerle claro a la hora de eso pues la gente lo dice pues esto lo puedes vender entonces ya lo ven más como venga cómo lo puedes vender mejor y yo también era como muy reticente a todo eso pero bueno lo que tú estás diciendo vivimos en este sistema ¿no? el mundo del arte es muy amplio y luego funciona así si tú has estado en galerías y tal pues sabes que también eres un mundillo ¿no? de verdad de galerías y de cómo funciona entonces pues bueno todo está ahí por eso me gusta estar en mi taller porque realmente es donde tengo mi mundo y es donde yo me expreso como a mí me da la gana no como a otros quiero claro es que es un ya yo te entiendo que por eso es lo que mola ser independiente ¿verdad? como que si tú puedes hacerte tus cosas ¿no? ahora con el internet lo tenemos más fácil ¿no? pues antes era muy difícil ¿no? era como wow tienes que depender de ¿sabes? o para todo o para hacer cine por ejemplo ¿no? ¿no? no, esto no lo puedes poner o ¿sabes? o pon aquello que es lo que vende ¿sabes? pues todo así ¿no? pues en mi vida eso es lo que más me ha dado igual siempre porque si no me expreso de una manera no me voy a expresar de otra y con eso nunca he tenido de problemas claro pues si te fijas una cosa que traducía hace poco de basar lo voy a decir aquí no importa es que bueno supuestamente no o sea que el ser humano dice que una de las necesidades es la expresión creativa ¿sabes? o sea que no debería ser algo reservado para un artista digamos sino que cada persona puede ser creativa ¿sabes? de muchas maneras ¿sabes? y si nos limitan en ese sentido es lo que estamos hablando ¿no? que que deja de ser una expresión y es más como una cosa comercial ¿no? como venga tal ¿sabes? pero no es la expresión que a lo mejor tú querías hacer ¿sabes? bueno y es que ya no yo veo arte en todos los sitios o sea incluso en las cosas más más insólitas o sea yo me acerco a una flor y estoy viendo perfección ¿sabes? o sea o no lo sé incluso un camarero o una camarera si te pone un vaso así ¿por qué no te lo pone así? ¿por qué no te lo pone así? te lo pone así ¿sabes? para mí todo es arte pero hay cosas conceptuales que tampoco entiendo eso también porque bueno pienso que el arte conceptual por ejemplo me estoy metiendo en terrenos que tú di estás en tu casa para mí hay arte conceptual que a lo mejor no entiendo y vuelvo a decir no sé quién para valorar o para pero por otro lado veo que a lo mejor hay obras que valen 3 millones de euros y luego veo trabajazos y es como jolín si yo estoy viendo aquí el tiempo que hay detrás ¿no? es como un concepto ¿no? y bueno tiene que haber de todo tiene que haber de todo claro hombre sobre lo de las comentas del arte abstracto se lo preguntaba a Edu ¿no? este amigo y tal a mí también a veces me hizo pinturas para mí también mi persona pinchando y demás pues me decía que como que a veces no hace falta entenderlo ¿sabes? sino que si te crea una emoción si te crea un impacto o algo pues es suficiente ¿no? como diciendo dice yo con que no le deje indiferente a la gente es suficiente ¿sabes? que te haya generado una emoción algo ¿no? que no hace falta a veces que lo entiendas ¿no? que sí que luego hay otras obras que sí tienen un concepto muy definido ¿no? pues esto significa esto y lo otro ¿no? pero otras es más un impacto ¿no? y sí que me dijo una cosa que igual bueno te la comparto si quieres que me llamó la atención ¿no? que me decía que a veces empezaba los cuadros haciendo circulitos ¿no? por arriba por ejemplo empiezas ahí circulitos y decía como que eso le metían una especie de trance ¿sabes? como que se extraían y tal y luego al final del cuadro se iba pintando solo ¿sabes lo que quisiste? igual me entiendes que es un poco la inspiración ¿no? que acabas haciendo algo ahí que luego dices joder ¿sabes? ¿no? como lo de la escultura esta de Miguel Ángel creo que era creo que era esto ¿no? que sí que al final la escultura se ha hecho sola ya me entiende ¿no? lo que es como está fluyendo con la pintura y al final es un poco así ¿no? expresiones artísticas ¿no? como la música la estamos leyendo ¿no? pues también así es dices ahora mira no se entiende ni todo no estamos es un concepto muy amplio y hay que dejarlo libre ¿sabes? hay que dejarlo libre pero sin 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 quitar la atención al trabajo de la persona porque indiferentemente de la de la época yo cuando voy a un museo me meto siempre a mí me gusta mucho el renacentismo y me meto a veces a ver obras y y salgo llorando porque y diferentemente de la época ves el trabajo y ves el tiempo que hay detrás y te te llega ¿no? te llega y eso es lo importante es lo que tú dices ¿no? es es que la obra te llegue tú puedes tener mucha técnica y puedes tener todo lo que tú quieras puedes tener un currículum muy extenso puedes haber tenido una universidad de gran privilegio puedes haber todo lo que tú quieras pero si lo que haces no conectas con las personas vas a estar acumulando obra en tu en tu casa claro entonces ¿qué ocurre? que si somos emisores tiene tiene que haber un receptor claro y sin receptor no hay emisor ¿sabes? entonces pues creo que en este mundo tenemos que escoger todos y tenemos que tener una forma de convivir y de valorarnos ¿eh? claro claro y hablando de valoración hay veces que yo soy pintor yo soy pintor ¿cuántas veces el arte es morirse el arte es morirse de frío ¿no? sí que es el arte que es el arte ¿no? morirse de frío esperate bueno no me oye pero bueno entra en directo mira si nos ves entonces mira lo que acabas de decir lo traduje hace poco ¿sabes? que es lo que tú has dicho es decir sin emisor no hay receptor y viceversa ¿sabes? que ahora no está completa sin un público ¿sabes? ¿no? como al final es así ¿sabes? que me explico ¿no? como que sin un espectador no no tiene sentido ¿sabes? hay que hay que ser sinceros como lo mismo aunque a veces se cometan errores tampoco soy claro por eso ya lo de las críticas a mí también bueno me pasa me pasa porque tenía miedo a las críticas ¿no? hasta que te das cuenta de que no pasa nada ¿sabes? diga lo que quieran porque ese es un feedback ¿sabes? como eso que le ha generado una emoción ¿no? aunque sea negativa ¿no? aunque sea mala dices esto es una mierda ¿alguna vez te ha pasado eso? que yo esos comentarios a veces los escucho ¿no? esto es una mierda tal no lo digo por ti ¿no? en general como en total y luego ¿qué pasa? que bueno pues será una mierda pero te ha generado un impacto ¿no? bueno o sea que al final es de lo que se trata ¿no? de que se vea ¿no? y que la gente valore la gente cada vez está más acomodada y cada vez yo mira hay veces que yo no soy no voy a misa los domingos o sea no soy eclesiástico ni sé que bueno sé sé no es simplemente que siento que hay algo que lo mueve todo etc estamos entrando en temas no pasa nada si yo soy así tú te lo conoces o sea que conmigo no puedes hablar pero creo que la la cuestión es que yo siento que hay algo que lo mueve todo y que y que también es artista ¿sabes? claro bueno si eso lo decían si lo puedo decir que Dios es un artista ¿no? porque ¿verdad? ¿cómo va a estar todo así? ¿verdad? la naturaleza y ¿sabes? ¿no? las formas y todo como se mueve los planetas y demás ¿sabes? eso eso bien lo ha creado ¿verdad? un artista ¿o no? o sea unos lo llaman Buda otros lo llaman otros lo llaman Krishna otros lo llaman claro digo Dios porque es la definición popular ¿no? que siempre se le ha dado pero bueno ahora también se le llama energía ¿no? o como se le quiera llamar ¿no? o la fuerza ¿no? ¿has visto la última de Star Wars? la última película de La guerra de las gracias hay veces que se me caen las lágrimas cuando viajo por ahí y veo fachadas de porque se está perdiendo mucho patrimonio y ya te digo no soy eclesiástico y hay veces que me me paro frente a un una fachada o algún pórtico y bueno mi padre mi padre ha trabajado mucho la piedra ¿no? la piedra en seco y bueno ya a través de de ciertos viajitos que he hecho y de tal aprendí a lo que es la talla y lo que decía hay veces que viajo me paro frente a un pórtico o lo que sea y se me caen las lágrimas y de ver el desgaste ¿no? y de ver también ciertas también es según claro la iglesia ha movido tanta economía y tanto dinero e incluso lo sigue moviendo que ha podido crear dentro del arte crear escultura crear ¿no? y son trabajos muy caros son trabajos muy caros entonces al igual que son caros son caros de mantener y un ayuntamiento en cualquier sitio que a lo mejor tenga una población pequeña no puede hacer abarcar quizá a lo mejor tiene que pedir ayuda a patrimonio ¿no? o tiene que y eso lleva a un proceso y eso entonces hay veces que veo cosas que se te caen las lágrimas ¿no? de decir este trabajazo o este este se está se está deteriorando esto la estuvimos la estuvimos restaurando una iglesia fíjate lo que te digo eh estuvimos restaurando una iglesia y yo vuelvo a decir no es que sea eclesiástico y la estuvimos restaurando por este por este por este sentimiento ¿no? es decir joder si este si aquí había verdaderos maestros ¿no? y más con las herramientas que habían antes que era más difícil todavía ¿no? ahora tenemos facilidades tenemos ordenadores tenemos impresoras tenemos el tema digital y y antes había lo que había no había más y es una pena que perdamos patrimonio es una pena que que perdamos patrimonio venga de donde venga claro como lo que pasó aquí en aquella catedral ¿te acuerdas? no está hace poco ¿te acuerdas? que hubo el incendio ¿te acuerdas de eso? sí me dio mucha pena y ya te digo en muchos sentidos la iglesia no ha hecho las cosas bien en muchos sentidos y y y bueno también hay que respetar ¿no? las creencias de otras personas y y también hay que convivir pero pero bueno no deja de ser arte tampoco que al final aquí también lo repararían ¿no? yo no sé no sé dentro de nuestras posibilidades y de nuestra herramienta lo hicimos a nivel incondicional era una iglesia de una aldea que no estaba y no estaba ni censada o sea era la aldea ¿sabes? eran muy poquitos comíamos de la huerta comíamos de lo que teníamos mientras estábamos allí restaurando aquello y y aparte pues fíjate estuvimos hasta hasta arreglando el cementerio de aquel de aquel pobrecito y nos juntamos fue muy bonito porque nos juntamos artistas de toda Europa y aprendemos aprendes con el día a día ¿no? ya te digo que esto es constancia y aparte no me siento ningún maestro ¿no? o sea estoy aprendiendo como todo el mundo veo mi evolución y y tampoco es algo del otro mundo creo que todo el mundo con constancia lo vuelvo a decir si si las personas hay personas que se mueren sin saber hay personas que se mueren sin saber a qué a qué podrían dedicarse llenándoles ¿no? claro entonces yo ya soy rico yo estoy ya agradecido claro eso es lo que estoy ahora con estos temas ¿no? que un poco bueno la crisis ¿no? no sé si todavía hay crisis o no o siguen diciendo que hay crisis no lo sé ¿no? pero como a veces si no encuentras trabajos así normales por así decir o tradicionales sería un buen momento para justamente esto ¿no? encontrar qué es lo que te gusta ¿no? qué es lo que te apasiona y si no hay otra posibilidad pues qué mejor excusa ¿no? para para hacerlo ¿sabes? es decir pues esto me gusta pues lo voy a hacer ¿sabes? porque al final en esta sociedad en la que vivimos ya tan enloquecida ¿verdad? ya no se sabe qué está bien y qué está mal ¿sabes lo que quiero decir? que lo establecido ya si cada vez está más patas arriba ya no es lo establecido porque lo establecido lo establecido es una cosa que elegimos y que votamos también y que cambia ¿no? el tiempo cambia si queremos cambiar eso me venía pensando cuando venía para acá ¿no? que que se vota un sistema ¿no? de gobierno y luego se queja a la sociedad ¿no? de lo que ha votado o elegido ¿no? que no tiene mucho sentido a veces mi política es el sentido común mi sentido común porque a lo mejor mi sentido común para otro pues no es compatible o es algo que que no va con él claro pero ya te digo dice Sara Verónica que alegría va quedando más que bien esto es arte es algo que muy muy relativo también creo que la política es arte y bueno creo que se se podrían hacer cosas muy bonitas que tenemos capacidad de ello y que si quitéramos ciertos intereses y mientras mientras yo tenga comida en la mesa a ti que te den por culo ¿a qué te refieres? me refiero en general ¿qué te refieres? ¿que es a la actitud general? no sé qué quieres decir con eso no o sea que hay veces que cuando creemos tenerlo todo realmente no tenemos nada ¿sabes? y bueno si estamos en ese tránsito como tú dices pues si hay que vivirlo se vivirá y se aprenderá claro de hecho me llamo de política estaba ahí también traduciendo como que siempre ha habido como una especie de rechazo o odio ¿no? hacia los políticos ¿verdad? siempre tienen tanta mala fama pero creo que tú y yo conocemos ¿verdad? políticos de cerca y lo ideal sería como ser amigos de ellos ¿sabes? yo conozco a gente encantadora claro ¿verdad? o sea no tiene que ver gente de política encantadora que tiene muy buen corazón y ya te digo a mí me da igual eso de derecha izquierda centro ahora las peleas esta y toda la historia esta pero nunca me he decantado ni por un lado ni por el otro no me he decantado por nada y ya te digo me guío por mi sentido común y siempre me ha ido bien esté quien esté a veces tengo más a veces tengo menos pero realmente la vida es actitud y creo que en la vida es es fundamental sentirse bien con lo que uno hace claro porque de momento como tenemos estos sistemas políticos y demás se ve que no no se o sea tiene que continuar porque es lo que hay no te vas a echar abajo todo ese sistema de repente eso es lo que quiero decir entonces de momento como existe sería cuestión de que el pueblo digamos se acercara a los políticos de otra forma ¿sabes? ¿no? como realmente para cooperar que es lo que se supone que para eso estamos ¿sabes? ¿no? no para que uno te gobierne y tú estás ahí jodido ¿sabes? o que tú luego estés hablando mal de ellos ¿sabes? ¿no? que la idea sería que la sociedad colaborara todos con todos ¿sabes? que el político te ayude y tú ayudes al político también ¿sabes? pero bueno ahí lo dejo estamos todos en el mismo barco claro porque si tú lo sabes nos conocemos son seres humanos igual que tú ¿verdad? o sea no bueno ya sabemos que tienen esa fama pero pero son seres humanos iguales ¿sabes? como nuestros viewers que también son seres humanos que nos alegran la velada con sus maravillosos comentarios no lo digo en serio hay algunos que no son humanos ¿a qué tal? ¿de políticos dices? o de personas ah bueno sí a mí me da igual el título que tengas que pienses en verde o que pienses en rojo o que pienses en azul a mí me da igual claro Sonia Sonia Arraez está viéndote le he saludado claro hombre a ver sí que hay seres ya saben ¿no? pero bueno existen ¿no? pero bueno ahí están ¿no? o sea no sé o sea si nosotros no mantenemos en nuestras cosas digamos no tendríamos por qué atraerlos ¿sabes? como ellos están en otra frecuencia ¿sabes? están en otro rollo ¿sabes? ¿sabes? pero es que no estamos en las mismas es indiferentemente de lo que pienses y de lo que tengas ¿para qué vas a tener? y lo mismo te suelta en una enfermedad o te suelta en un virus y te vas a tomar por culo en un día o sea te pegas tú una vida por conseguir claro y cuando lo has conseguido te están muriendo ¿sabes? entonces creo que la vida se escapa y hay que vivirla claro a mí hay que vivirla con lo que te gusta hacer y con intentando no hacer daño a nadie claro sí eso ocurre ¿no? que a veces a veces sí que a veces se hace daño ¿no? o tal entre los seres humanos ¿no? pero no debería ser así ¿sabes? por así decir que no hace falta ¿sabes? que tú por ejemplo pintando no haces daño a nadie ¿verdad? el que quiera verte que te vea ¿no? y el que no no pasa nada ¿sabes? que hay más canales por así decir ¿sabes? hay veces que sí que me hago daño cuando hago una mierda bueno no pasa nada la mierda también cuenta ¿no? o no o sea pues sí ya bueno sí digamos que podíamos elegir nuestra realidad deseada ¿sabes? sin hacer daño a nadie o sin que nos hagan daño aunque ya sé que a veces ocurre ¿no? pero en principio se puede ¿sabes? de vivir en paz ¿sabes? y que ir a lo tuyo como te digo y al igual a alguien no le interesa la pintura ¿no? pues está en otra cosa pero no hay ningún problema ¿sabes? que no pasa nada ¿sabes? hay gente que se va a gastarse el dinero a la discoteca hay gente que yo lo veo muy respetable todo pero dentro de un sentido común claro bueno al final estamos hablando aquí de todos los temas ¿no? no pasa nada ¿no? esto es un chat aquí abierto aquí hay libre expresión en mi taller todo coge luego ponemos aquí unas pastas y que vaya cogiendo la gente ¿sabes? hombre tú sabes que a veces las cosas empiezan así ¿verdad? como a veces de la forma más espontánea digamos ocurren las cosas ¿sabes? no porque por ejemplo me ha preguntado uno por un proyecto ¿no? que lo que te contaba por el teléfono le dice ¿qué tal aquello? ¿qué tal? le he contado un poco ha salido el tema de las drogas ¿vale? y bueno yo hablo ¿no? porque esto es un chat aquí a ver el tema de las drogas por ejemplo a mí no me gusta pero no es por la droga en sí sino por lo que la persona hace bajo los efectos de la droga eso es lo que hablamos de hacer daño ¿sabes? si una persona está fuera de sí y hace daño a otra persona ¿sabes? eso sí es chungo ¿sabes lo que quiero decir? ¿no? que no es que yo tenga manía a las drogas por la droga sino por lo que puede causar ¿sabes? ¿no? me explico como que que hay gente que sí que hace cosas ¿sabes? tú me entiendes que no es por la droga si imagínate que pintar cuadros te volviera loco y hicieras cosas chungas pues ¿sabes? pero pienso que a veces la droga sí que el tabaco es droga el café es droga todo si si la sustancia ya no es la sustancia en sí es el uso que se hace de ella claro exactamente lo que te provoca si abusas si no abusas todo eso nunca o sea el tema de la droga nunca me ha llamado la atención realmente es un concepto que a mí no me no me llena ¿no? claro lo digo porque tú sabes igual lo sabes que mucha gente te dice que el artista se inspira a través de la droga ¿sabes? ese rollo que no es que si no hubiera tomado la droga no hubiera hecho hasta la acción yo no estoy de acuerdo ¿sabes? o sea la hizo por por nada se ve que mi madre se drogaba y he nacido así ¿sabes? por eso en un viaje no lo sé no tiene que ver o sea te lo das chau no niveles habrá p Gracias. 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 ¿No se oye? No se oye? ¿Y eso por qué? ¿Le doy a finalizar y luego de empezar? ¿O… No se oye. Ah ahora sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes Sara? 9662 8662 Pues no entiendo lo que ha ocurrido porque habíamos dado el secreto del universo como hacerse millonario y famoso y os habéis perdido el dato, ¿sabes? Pues nada, este hombre dice que le duele el brazo y tal que quería parar en directo, pero yo le he dicho espérate que Sara va a volver y aquí estás, así que Claro, dile algo a Beltrán que está desanimado dile algo, Sara que yo se lo transmito Dice, gracias es que soy un comedian soy humorista también me gusta, ¿sabes? sé que aquí estoy un poco cohibido porque es el estudio de este hombre pero bueno, ella me dice que puedo hacer lo que quiera o sea por respetar la sacralidad de este lugar, ¿no? entonces pero bueno, si es que la vida son dos días, ¿no? ahora me lo tomo todo así, entonces por eso puedo invitar a tus viewers al estudio, ¿o qué? o al vienen, ¿no? o no, no querías compañía podéis venir a verlo que él quiere recibiros aquí tenemos pastas, té y colirio para los ojos claro, él me ha invitado pero no sabía qué tipo de presentador se enfrentaba dice, ah, eres humorista joder, bien, sí, sí, te creo ya me has hecho reír a carguejadas pues te juro que me estoy aguantando me estoy con... estoy aquí medio cohibido pero bueno, es que me gusta sí, la verdad tengo un amigo humorista que, bueno, lo tengo ahí en mi Facebook y él sí que es profesional a mí me gusta, ¿no? o sea, simplemente me gusta hacer reír como ya ves y... hostia, reír a carguejadas eso me lo voy a creer venga, va reconocimiento claro, porque es que si no esta vida es como muy seria, ¿no? como, joder todo está en serio como tenemos que hablar, ¿no? cuando te viene tu pareja y te dice tenemos que hablar eso es jodido, ¿eh? ¿te suena eso? tenemos que hablar y ella te entra el miedo y dices, hostia, no me mates, ¿sabes? verdad, es que la risa es necesaria, ¿verdad? como me suelte voy a hacer yo un vídeo de humor, ¿sabes? me estoy animando me se ríe, coño es que él, como no como está muy concentrado bueno, sigo con el humor a ver, Sara, cuéntanos ¿de dónde eres? o... no sé como no sé nada de aquí él no me cuenta nada ¿eres de... México, me ha dicho o ya no me acuerdo? dice, sí, pues hazlo, ya sabes, me la paso genial a de Perú no sé si sabes que en España hay un foro que se llama Foro Coches ¿conoces Foro Coches? no lo conoces hay un foro coches y en un chat de internet en Twitch, TV entraban unos de Foro Perú, ¿sabes? ponían Foro Perú pero era una trolleada, ¿sabes? y nada, eran todo trolls, ¿sabes? y yo los tenía que borrar porque yo era el moderador pero bueno, me hace gracia Foro Perú, ¿sabes? uy, que se ha ido la música sí, Foro Perú claro, es que no existe básicamente se lo inventaron ellos, ¿sabes? era una trolleada pero Foro Coches sí existe o sea, si te inventes en Foro Coches lo que pasa es que no te los recomiendo porque también son trolls todos, ¿sabes? ¿verdad? es que lo tengo aquí tan concentrado digo, no quiero romperle el equilibrio del jingle ya pero imagínate en una mezcla yo aquí haciendo humor y él aquí de Buda concentrado pues no puede ser me va a echar de la habitación al final, ¿sabes? bueno, le así damos un toque se están riendo tus viewers o sea que dice, pero qué tal concentración de mi colega naos sí, pues, pero dale échate un chiste eso de los buenos wow, un chiste es que mi humor es espontáneo no es de chistes pero bueno cuento un chiste va, si me permite el maestro aquí había una pareja hablando de parejas ¿no? que se iban a casar ¿no? wow, qué corte un chiste así me suelto adiante la cámara que era como en plan dice, bueno, sí él él le decía a ella nos vamos a casar ¿no? pero que sepas que yo los lunes me voy con mis colegas a jugar al padel los martes me voy a jugar al billar los miércoles me voy de cubata los jueves me voy a rezar pero yo solo recogimiento porque yo con mi cura y tal los viernes tengo que ir a visitar a mis padres los sábados me voy con naos a pintar y los domingos me voy a al bosque ¿sabes? a meditar entonces la mujer se queda así y dice muy bien interesante interesante dice, bueno, pues que sepas que aquí se folla todos los días a las 8 estés o no estés no sé si se ha entendido igual él sí lo ha entendido que es español pero esa palabra no la entiende sí, se ha entendido ya se está riendo claro es que la reacción llega un poco tarde aquí pero sí ¿cómo si? sí, tú vete pero aquí se folla a las 8 a estés o no estés tú mismo dice pregunta a naos si no lo has entendido lo has entendido el chiste o no no lo he escuchado no lo he escuchado está en tal grado de concentración que no escucha no voy a ser estado de zen ¿sabes? no lo he escuchado no lo heoorare Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es interesante todo lo que nos cuenta el gran artista. No sé si soy yo el gran artista, bueno, los dos, ¿no? Bueno, pues serás tú, bueno, no sé, los dos. Una co-creación. Claro, es que son los monjes tibetanos, ¿no? Aquí cantando. Joder, es como la tensión. Se puede cortar con un cuchillo, ¿sabes? Los dos, menos mal. Es que de esto es lo que hablo últimamente y nos da abrazos, ¿ves? Que hay que incluirse, ¿sabes? Estéis donde estés, incluyete, ¿sabes? A ver, ¿tenéis alguna pregunta para Naos? Yo se la paso. ¿Tienes alguna pregunta para él, Sara? Está cansado. Está cansado. No tiene preguntas. Fotos no. Fotos no. Fotos no. Pues eso lo pensaba de pequeño. Pues alguna vez sí se me va a dar la situación lo de las fotos. O sea que vamos, que al final se cumplen las cosas. Fotos no. A la salida, por favor. Esperaros todos ahí, ¿no? Poneros a la cola. A ver, Sara, cuéntanos. Cuéntanos algo. Dice Ross Lavaquit. Felicidades. Saludos desde Colombia. Muy bonitas tus horas. Y aplausos. Y Sara Melónica se sigue riendo. Cuéntanos de ti, Sara. Queremos saber. Somos muy curiosos. Ya estamos en cinco viewers, ¿eh? Esto es mucho ya, ¿eh? Aguanta el tipo, ¿eh? Ahí. Es que es una gran tensión estar aquí pintando para una audiencia tan grande. Sara dice, jaja, pues yo soy una chica, jaja. Sí, la verdad que es un gran dato. Yo pensaba que eras un... Bueno, me voy a callar. No voy a decirlo. Pero sí, gracias por el dato. Ahora ya sé que eres una chica. Hombre, yo soy un chico, si no te habías dado cuenta. Iba a decir, sí, pensaba que eras un caballo. Pero bueno, sin ofender, ¿eh? Dentro del humor, ¿eh? Vale, una chica. Me centro, me centro. Ya lo he dicho, me has oído. No, es una broma, ¿eh? No... No, es por decir algo, ¿eh? No... Podría haber dicho cualquier otra cosa. Nada, yo he intentado incluir a la hermana de Naos en el plano central, pero no quiere salir, así que... ¿Qué le vamos a hacer? Son hermanos siameses, ¿no? Tienen un perfil... Dice Japón, no pasa nada. Es algo digno de ver, pero bueno. Qué fuerte, de aquí a los Oscars. Bueno, ya han sido, ¿no? Uno, ¿no? Los Oscars no han sido todavía, ¿no? Eso ha sido lo hago ya, por cierto. Bueno, lo voy a decir más. Si hago aquí publicidad... Yo le hice una entrevista a Natalie Pozas, que grabó un Goya, el año anterior, ¿no? Dice... Te han enviado una solicitud de amistad. Dice, sí, hostia, pues que se ponga aquí o no. Se ha ido para allá, está con el teléfono ahí. Le hicimos una entrevista, yo de cámara, a Natalie Pozas, que ganó un Goya y este año he visto a los Goya por la tele. Y la verdad que me hizo ilusión ver que Almodóvar ganaba un montón de Goya, ¿no? Y los Oscars creo que ya han sido, ¿no? Es que ni los he visto. O sea, que Sara Verónica es tu fan, ¿no? De hace tiempo ya, ¿no? Yo diría. Lo noto. Lleva años siguiéndote y apreciándote. Pues nada. Luego pondremos aquí unas pastas, ¿no? Para... Y un café. Haremos tertulia para... Todos. Pueden hacer preguntas, ¿eh? Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas. Es que tiene miedo escénico, yo lo entiendo, porque esta cámara impone mucho. La cámara impone. Dice, ¿tú sabes dónde hay una juguetería cerca? Cerca de dónde, ¿de Perú? La verdad es que no he tenido el gusto de estar por Perú. Si me invitas, voy ahora mismo, ¿eh? Y te lo pregunto en un segundo. Ah, ¿de ahí de dónde estoy? Pues sí, está el... Bueno, iba a decir una cosa. Va, me voy a soltar. Esto es para mi test, ¿vale? Para soltarme para YouTube y demás. Iba a decir, tu juguete soy yo. No, censura. Corta, corta. El caso es que hay una... Hay una... Hay una juguetería en... En... El Toys Alas, ¿no? Eso existe todavía. Creo yo, ¿no? Ahí, pasando para allá. Igual se llama de otra forma, pero sí, hay una juguetería cerca de aquí, sí. Se ha reído. Soy tu juguete. Utilízame. Es verdad, no hay censura. Yo estoy preocupado por la censura, pero no sé. Como yo vengo de los curas también, ¿sabes? Es una orientación religiosa de la censura y tal. Pues es lo que hay. Claro, como no le puedo poner aquí matraca con el tecno ni nada de música, está con la música relajante, pero no pasa nada. Coño, esto es un piropo. Dice, sí, perfecto, porque ya veo de dónde salió tremendo muñecote. Bueno, si es por mí, lo acepto. Y si es por él, también lo acepta, creo. Ya ves. Es, hemos legado. Nos, hemos legado esta noche. Así que cáncela los planes, que nos vamos a Perú. Claro, aquí en España, así le informamos de la situación, ¿no? Aquí nosotros no podemos piropear a las mujeres. ¿Verdad o no? Aquí si echas un piropo a una mujer, te encarcelan. ¿Verdad o no? Bueno, está concentrado, ¿no? Así que los hombres ahora no valemos un pimiento aquí, es la verdad. Por eso tenemos que irnos a Perú, ¿sabes? Sí, bueno, eso es por el plano que he salido antes, no, hay un segundo. Luego te paso mi Facebook, ¿eh? Que no, qué broma. Nada, pues voy a comentar la obra de Dios, ¿no? Es que si no... Si es que digo, este se va a cabrear y me va a golpear o algo, ¿sabes? Dice, sí, déjalo que está concentrado. Es que su obra no la comento, si se ve por sí sola, ¿no? No hay que comentarla, ¿no? Luego si quiere que comente, ¿no? La hora. A ver, yo estoy soltero, ¿eh? Sí, tal, cualquier cosa, ¿eh? A ver, es humor, es para distensión del directo. Si no, esto es un nuevo concepto. Arte humoroso. Arte humorístico. Arte conceptual. Ahora traeremos los canapés y Coca-Cola, ¿sabes? Coca-Cola y ganchitos. Si me hacen un comentario así, lo malo es que no me lo creo, ¿ves? Luego digo, ah. Ah, vale, es que estoy preocupado todavía, madre mía. ¿Qué hago yo preocupado, madre mía? Es que además, como esto ha surgido así de manera espontánea, no había nada preparado. Pues no sé, no sé si quería un directo serio o no, pero bueno. Allí tienen ganchitos, no sé si tienen ganchitos ahí en Perú. Aquí de pequeños comíamos ganchitos. Y ganchitos. Y ganchitos. Hostia, qué fuerte. Sara te quiere, ¿eh? Madre mía. Yo me retiro, os dejo sola, ¿sabes? Dice, díganos que si va a tardar 10 horas, pues que yo espero a que acabe. Ja, ja, ja. Ya termino ya. Madre mía, eso es amor, ¿eh? Y también te dicen aquí, ¿cómo vas? Ross, Colombia. Ya ves. Ya quisiera yo tener un afán así, madre mía. Ni pagando. Nada, el artista está bloqueado, tiene una contractura, tiene una traumaura, no sé si habéis visto en Los Simpsons. Esto tiene una traumaura, lo dice el médico de Los Simpsons. Pues ves, me ha salido una idea de aquí. Para hacer mis directos, haré más humor, ¿sabes? No tanta seriedad. Gracias. 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 Ya ves, tremendo muñecote. Esto... Se te dice, ja, ja, Los Simpsons, contigo me sigo riendo. Pues es que Naos no se lo cree, pero vamos a hacer aquí Naos TV 24 horas. ¿Qué te parece? Naos TV 24 horas. Que no te caiga la fiesta, ¿sabes? Y luego vamos cambiando. Que venga Sara y la incluimos. Entró Chile, Naos Valeria. No sé, tú sabrás Valeria, ¿qué es Valeria? No sé. Sí. Es una chica, ¿no? Bueno, no sé. Luego hacemos... Con mi sorbido. Ajá. Luego hacemos un directo por Zoom. ¿Conocéis Zoom? Zoom. US, creo que es. Que entre Sara por Zoom y hablamos con ella, ¿sabes? Claro, vosotros jugáis con ventaja, por lo que os conocéis. Yo no sé ni quién soy. No me conozco a mí mismo. De hecho, tengo un foco aquí que me está la mirada, la tengo sucia ya. Como que yo conocí, gracias por la invitación. Yo conocí a Antonio Resine, ¿sabes? Y él lo decía en una serie de Los Serrano. Que tienes la mirada sucia. Pues así me he quedado yo también. Le dije, soy un fan tuyo de toda la vida. Y le hizo gracia. Hostia, mira, mira, un fan de toda la vida. Y se hizo una foto ahí conmigo. Qué fuerte. Y qué... Buah, la luz está. Claro, no sé si conocen ahí en Perú. ¿Tú crees que en Perú conocerán a Antonio Resine? Igual sí, ¿no? No sé. Naos está en su concentración. Lo que pasa es que tengo aquí el foco en los ojos, ¿sabes? Que me está escandalando. No sé. ¿Ves? Lo de ser atorno es tan difícil. Estamos aquí actuando en un serie de rodaje, ¿ves? Cámaras. Un, dos, tres, cámaras, acción. Luego Naos nos hará una poesía, ¿sabes? Una poesía. Dice, yo solo conozco a Naos más na. Ja, ja, ja. Y ahora, tío, no hay más artistas más grandiosos. Je, je, ahí está. Lo que pasa es que Naos no se lo cree. Yo lo quiero llevar por un tour mundial, ¿sabes? Soy empresario suyo. Lo que pasa es que no quiere salir de Alfa del Pi. Pero bueno, iremos a Perú de gira, ¿sabes? O sea, en las Américas. Que ya faltaba. Y Sara, como no vengas, me enfado, ¿eh? Cuando no vengas al teatro, me enfado. Sí, tienen que venir. Je, je, je. Buah. Tapao. Sí, bueno, no desesperéis. Quiere que cierre, pero ahora volvemos, ¿eh? Hasta ahora, Sara, ¿vale? Un beso, chao.